El ayuntamiento, la escuela, la iglesia, el casino, el teleclub, todo lo que albergaba la bulliciosa vida de muchos de nuestros pueblos, cerraron sus puertas para siempre cuando empezaron las grandes trasbases de población del campo a las ciudades y media España quedó despoblada. Pero Manuel Campo Vidal acaba de publicar un libro en el que deja claro dos cosas, que sin pueblos no hay futuro y que todavía estamos a tiempo de rectificar este enorme error. Manuel Campo Vidal. ¿Qué tal? Encantado. Juan Pablo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Fíjate lo que estamos respirando aquí. Maravilla, ¿eh? Fíjate qué pastitas tenemos aquí. Estas pastas las hacen la gente del pueblo. ¿Qué encontramos dentro de este último libro, La España Despoblada, Manuel? Bueno, es una crónica de la emigración, por eso se despobló, del olvido, y desde luego también de la esperanza, porque todo esto está resurgiendo y tiene cada vez más valor. ¿Te parece que conozcamos Valverde de los Arroyos? Cuando quieras vamos a ello. Vamos allá. Pueblazo. Parece un cuento. Está claro que pertenece a esta ruta de la arquitectura negra por la pizarra, ¿no? Eres orgullosamente de pueblo, de Campo Rels. Provincia de Huesca, claro. En tu libro cuentas datos autobiográficos o datos sacados de conversaciones con personajes que has entrevistado. Sí. Manolo Escobar se fue con su familia de Almería a Badalona y se llevaron como todo patrimonio una cabra. Y yo le dije, ostras, ¿y dónde vivía en el piso la cabra? Dice, no, la teníamos en el balcón. Me dijo con toda naturalidad. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido a Valverde de los Arroyos, Manuel. Fíjate, yo siempre había visto esta especie de dulzaina, ¿no?, pero de madera, nunca metálica. Es un tambor y una gaita, nosotros lo llamamos gaita, es una pieza única. Se supone que viene de un cañón de una escopeta, tampoco se tiene claro. Yo recuerdo que mi padre bailaba y yo de pequeño. Un baile de bastones, tochets, le llamamos nosotros, y luego se perdió. Lo recuperamos y fíjate, en el pueblo viven 138 personas y bailamos en la fiesta mayor pues más de 100. Lo dejo aquí porque creo que se va a salir la gente y... Venga, pronto, luego. La chorrela está un poquito más arriba, ¿no? Una cascada, un salto de agua espectacular. 15-20 minutos caminando. Dos TP de Oros, premio Ondas por tu trabajo en Punto y Aparte, programa de entrevistas de televisión española, también has presentado el telediario, los informativos de Antena 3 y ¿sabes que hay gente que te recuerda del famoso sketch parodia de Femino y Cansado? ¡Manuel Campo Vidal! ¡Manuel Campo Vidal! Yo me lo tomo con mucho sentido del humor y se lo pregunté un día a Javier Cansado y le dije, pero ¿por qué empezaba diciendo Manuel Campo Vidal? Dice, porque suena muy musical y además porque antes de decir nosotros eso tú no eras nadie. Me pareció fantástico. Gaby, qué maravilla, por Dios. Bueno, es que son las croquetas caseras. Con jamón, de queso con cebolla caramelizada, de cocido. ¿Y esto qué es? Las setas para mantener la tradición de la zona y un estofado riquísimo de ciervo con setas y una pierna asada de jabalí. Gracias. Bueno, qué tirón tiene la gastronomía para los pueblos, ¿eh? Fundamental, que aquí hemos visto paisaje, hemos visto paz, hemos visto salud y luego la gastronomía, que es un motor. Y lo que hace falta es apoyar a esos emprendedores capaces de poner todo esto en valor. Estoy convencido, por eso luchamos, que será una recuperación de la España rural. La España despoblada, último libro de Manuel Campo Vidal. Un gustazo. Gracias por la invitación. ¿No te apetece probar algo de esto? Por supuesto. No te apetece probar algo de esto.